que atletas mexicanos están cosechando muchas medallas y muchos éxitos en los panamericanos de Lima dos mil diecinueve a pesar de que aún no saben si recibirán algún estímulo por parte de la CUNADE y Ana Gabriela Guevara prefiere ayudar a sus amiguitos tener a chamaquitos vendiendo dulces boteando en las calles que garantizar un pequeño estímulo a estos deportistas que se están rompiendo la madre en nuestro país y también fuera de él representándonos para que pues podamos tener un ápice de esperanza pero no solamente eso se la están rompiendo a pesar de que no saben su futuro en una CUNADE que está pésimamente mal manejada por Ana Gabriela Guevara de quien yo sigo sosteniendo debe de renunciar cuanto antes así que todo el tiempo es aquí en el defensor de la verdad ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al defensor de la verdad yo soy Fernando Carmona y hoy me encuentro como cada lunes con Polo Puga ¿Cómo estás amigo? De lujo mi querísimo Fer gustoso por saludarte a ti y a esta audiencia maravillosa. Como ustedes ya saben pues él tiene su canal Política Palabanda al que obviamente los invito para que se suscriban en este primer comentario estará uno de sus videos para que pues puedan checar su contenido y se suscriban y bueno hoy Polo tenemos un tema que a mí verdaderamente bueno el deporte en general me gusta mucho no por nada tengo mi canal de fucha al horno donde hablamos de fútbol pero lo que sí me me puede me enoja bastante es cuando indigna cuando los apoyos pues no llegan y aún así los deportistas ahorita estamos viendo pues bueno yo mientras están los Panamericanos los veo ahí estoy en la computadora buscando temas mientras checo qué tal van nuestros deportistas pero se están rompiendo la madre como como dicen coloquialmente se están rompiendo la madre para ganar la medalla aún sin saber si habrá algún estímulo claro eso para eso van para buscar la medalla pero pues independientemente de eso ellos están dejando todo todo en sus manos para para poder conseguir las medallas y para que luego si es un éxito como hasta ahorita lo ha sido esta participación de México luego se cuelgue la medallita los políticos y los gobernantes triste indignante enoja como actúan bien sabemos que ahorita Ana Gabriela Guevara pues no está muy bien vista sabiendo que fue una gran deportista o al menos esa idea nos habían vendido que fue una gran deportista comprometida con con todos los jóvenes de en México que tienen este sueño este anhelo de ser alguien grande en ese en ese sentido políticamente está dando mucho de qué hablar como tú decías me comentaba Fer antes de esto hoy es que pues lo que no hubo uniformes de gala y su desfile se vuelven pues a lo mejor no podemos exigirles no es que si debemos de exigirles una poco dinero poco dinero de sueltan para el deporte porque la lana y la tienen con todo y que la inversión en el deporte es clave muchas veces para sacar a nuestros jóvenes de adicciones de problemas de todo tipo que en la casa que en la escuela y demás y sacarlo también de las manos del crimen organizado fomentar pues la salud que hagan deporte y ser un ejemplo para para nuestros chamacos para nuestros jóvenes no solamente eso sino que también al ganar una medalla da esperanza a un pueblo sobre todo que ha estado muy sobajado y muy lastimado los jóvenes deportistas en méxico tanto en paraolímpicos en en este tipo de 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 eventos de eventos es que estoy como formulando porque quiero contener mi enojo si no no adelante desafortunadamente poca publicidad poco apoyo y son los que más medallas de oro nos traen al país sí 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 eso definitivamente los paralímpicos para para americanos definitivamente siempre nos ponen la pues la la vara muy alta no siempre nos ponen el ejemplo tanto a nosotros como también a los otros atletas siempre son los que los que están ahí compitiendo y demás y bueno ana gabriel había dicho que pronosticaba 19 medallas de oro para méxico en lima 2019 un pronóstico muy reservado no quería decir pero a estas alturas a dos días tres días de haber comenzado la mente lleva nueve de oro entonces digamos que sin problema va a superar las 19 que se pronostica por eso sí la señora ya estaba muy feliz con las medallas ganadas hasta el momento como o sea primero muy reservada y ahorita ya muy feliz ya veo que a pesar de ella y a pesar de cualquier cosa los muchachos están sacando la casta nos están entregando medallas de hecho pues dos jornadas méxico fue la cabeza del medallero ahorita está los unidos ya nos nos pasó pero bueno dos jornadas no es poca cosa haber encabezado el medallero y estar en segundo lugar entonces si me molesta bastante las actitudes de la señora entonces ahí nada más medio se apareció por la villa panamericana en lima abandonando a los deportistas ya veíamos acá como su amiga si era muy buena para cobrar una beca de 35 mil pesos pero a los atletas pues si se les están recortando dice esta otra parte de la nota aunque ganen atletas mexicanos no recibirían premio económico en juegos panamericanos hágame usted el favor es justamente lo que estamos hablando les comparto soy testigo viviente del poco apoyo que hay para los deportistas tengo un segundo dan en taekwondo en las competencias esto termina siendo una mafia de dime quién conoces y a quién te puede conectar en los institutos no nos vayamos al inade al instituto nacional del deporte no vámonos a lo pequeño a lo local desde lo local lo municipal lo estatal son unas mafias que para entrar tienes que tener tus contactos políticos al menos en aquella generación que me tocó así se manejaba el asunto no tenías la palanca no podías figurar por eso vemos todavía hoy en día a muchos chavitos sobre todo el taekwondo si te has dado cuenta cuando se trata de de que van a viajar alguna competencia a los que más vemos boteando en semáforos son a los taekwondoines y boxeadores también y del pugilismo también es otra que triste que las autoridades luego nada más te busquen para la foto si veíamos yo me acuerdo que hace como un mes cuando empecé a hablar del tema de hecho le agradezco el apoyo a la gente que hizo viral ese vídeo donde había incluso una chamaquita de 14 años me parece vendiendo dulces para completar para su viaje allá en canadá entonces si si molesta porque a lo mejor ustedes podrán decir es que los deportistas se está destinando mucho dinero no señores preferible que se la apuesta a estos jóvenes que tenerlos ahí vagando a las calles o viendo a ver qué maldad hacen que sean una esperanza para todo nuestro pueblo y que obviamente como ya lo decía pues también ayudan a fomentar el deporte y la salud entonces no veo yo que sea dinero mal utilizado todo lo contrario y si molesta que para por ejemplo la amiguita de Gabriela Guevara que ahorita veíamos 35 mil pesos para una beca o sea eso eso sí calienta como dice el propio presidente y como tú mismo también mencionas sacarlos a vender cosas dulces o ya de plano botear en lugar de estar en una escuela en este caso o en una institución entrenando no teníamos que andar boteando para poder sacar ese recurso económico porque insisto no nos apoyaba en lo personal nunca recibí un apoyo y vaya que en reiteradas ocasiones pues hacíamos como el acercamiento tampoco te voy a decir fuimos súper insistentes no porque de todas maneras le decían a cerrar la puerta no le decían a escuchar perdí más el tiempo estando ahí a ver a qué hora se dignan los delegados en recibirte y a ver de dónde vienes y ah pues sí cuando regresamos con la medalla ahí sí el presidente municipal en ese en turno me buscaron algunas personales de la política cosa que también dije no 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 y es que es que no se vale te la rompes para que al final ellos se terminen por colgar la medallita y para hacer cuello eso sí definitivamente pues nada que ver no porque compartirles absolutamente nada entonces no me gustaría que se pusieran a la defensiva amigos porque esto no tampoco es del actual gobierno esto ha sido de siempre o sea el abandono ha sido siempre instalaciones en mal estado descuidadas porque no les interesa a que al cabo hay que hay que puedan ellos entrenar como sea con uniformes viejos no y ahorita ya vamos de gane al menos no hemos sabido que los uniformes se despintan que se rompen que se que salen con yo me acuerdo creo que fue en las olimpiadas de de Pekín de 2008 donde las voleibolistas mexicanas tuvieron que pedirle prestado el traje de baño a las alemanas para salir porque los de ellas no cumplían con los estándares por ahí creo que nomás le pusieron un parche con la banderita de méxico y eso le tocó creo que a vivi candelas que que era parte de esa esa pareja de voleibol de playa ahorita que estamos viendo el partido entonces este o sea hasta ahorita creo que los uniformes al menos si han cumplido con los estándares porque esa es otra y ahora lo peor les dan los peores uniformes de la peor calidad de la peor marca se los dan entonces pues es el cuento de nunca acabar polo y y pues vamos a ver yo a como veo me parece que méxico va a mejorar su su nivel en esta en estas competencias pero vamos a ver las siguientes porque ahorita todavía tenemos a lo mejor el vuelo de bueno mal trabajo de la anterior administración vamos a ver las siguientes como como nos va pero en este en esta edición creo que nos irá bien así que pues ya veremos que lo que sucede polo pues no sé si quieras dar alguna última conclusión pues no nada más bien leer los comentarios también de tus seguidores es es importante que opinan si les ha pasado alguna situación de de algún deportista que no han visto el apoyo por parte de autoridades que hagan pública esa denuncia también para que el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador pueda darse cuenta de cómo se mueven desde abajo desde abajo estas instituciones porque hay que entender no puede estar en todo entonces todo este tipo de denuncias públicas ciudadanas pues pueden ayudar para ir mejorando el sistema y que tenga que estirarle la ahora sí como coloquialmente decimos las orejas a quien lo tenga que hacer porque si desde lo federal es importante y es desde donde se mueve el recurso pero quienes lo sueltan son las entidades estatales o las que lo frenan o las que nada más ven aquí en beneficiar como en este caso la amiguita de Ana Gabriela Guevara que apabequita no de cinco mil pesos ni siquiera los que han ganado medalla o de alto rendimiento exactamente por lo pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en el defensor de la verdad ya lo saben todos ustedes su canal política para la banda en el primer comentario estará uno de sus vídeos para que lo disfruten y puedan suscribirse a política para la banda nosotros somos polo puga y fernando carmona para el defensor de la verdad porque recuerda que la verdad no será libres